triste noticia el actor y comediante albert rodríguez falleció hoy a sus 58 años por aparentes causas naturales en su hogar en la urbanización valle verde de bayamón rodríguez participaba como talento en varios programas del comediante y productor sunshine logroño entre estos remis que se transmite por guapa tv que en paz descanse su alma